Música Puede tomarte el tiempo necesario Que por mi parte yo estaré esperando El día en que querés irás a volver y ser feliz Como antes fuimos Y así bien Y estarás sufriendo a diario La soledad de dos amantes que al dejarse Están luchando cada cual por no encontrarse Y no es por eso Ya me ha dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad a costa de la mía Pero si ahora tienes Tan solo la mitad del gran amor Que aún me tengo Puedes curar al que te quiero Lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Y no es por eso Que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad Por tu felicidad a costa de la mía Pero si ahora tienes ¡Gracias!